Este jueves 16 de enero nos fuimos para Lange Valle con el tradicional karaoke de HCH. Gracias Lange por recibirnos con los brazos abiertos, con mucha emoción y sobre todo con el gran cariño que demuestra que ellos son HCH. Como es costumbre, un llenazo total donde era casi imposible caminar entre la multitud, las barras dispuestas a apoyar a sus participantes favoritos con carteles y bombas. Así dio inicio a este gran show que lleva mucha alegría e entretenimiento porque el vive está en HCH. Pero ahora escuchemos lo que ustedes estaban esperando, las grandiosas participaciones de cada uno de estos competidores que dieron el todo por el todo para llevarse el primer lugar. Los presentadores Jocelyn Hernández, Suan Izaguirre y José Mendoza fueron los encargados de poner la dinamita de entretenimiento que caracteriza a cada uno de nuestros presentadores. Y también hasta pegaron su bailadita. Veamos algunas impresiones. Como siempre, el público es el jurado calificador y entre aplausos y gritos se escogieron el primer, segundo y tercer lugar. Bueno, pues primeramente muy agradecida con este prestigioso medio de comunicación como lo es el medio de HCH por organizar este karaoke en lo que es nuestro pueblo querido de Lange Valle. Pues muy contenta, ¿verdad? Por el apoyo que me dio mi pueblo y muy feliz. Gracias Lange Valle. Gracias por ser territorio 100% HCH. Gracias por regalarnos una noche que queda marcada en el gigante de las tres letras. Que Dios bendiga a Lange Valle y muy pronto estaremos compartiendo con ustedes y con toda Honduras, llevando a cada rincón entretenimiento y calidad. Para HCH reportó César Enamorado. ¡Que no pare la fiesta!